¿Qué tal? Es un gusto saludarnos en este lunes 17 de junio con las cuatro notas más importantes del periódico Cuarto Poder. Los países de Centroamérica, el Caribe y México, a través del Estado de Chiapas, incursionan al Catálogo Mundial de las Ciencias con la creación del Centro Mesoamericano de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Chiapas. Este organismo pretende participar con liderazgo mundial en el desarrollo y fomento de la enseñanza profesional avanzada, la extensión y la investigación científica de calidad en temas como física, matemáticas, energía y medio ambiente. Autoridades estatales han iniciado una cruzada de prevención del delito que tiene como meta llegar a más de millón y medio de estudiantes chiapanecos. Chiapas ocupó el octavo lugar en la clasificación de entidades federativas con mayor número de incendios forestales del 1 de enero al 6 de junio del presente año, significando que de los 2.332 incendios registrados en el país, el 16.72% se suscitaron en territorio chiapaneco, provocando que gran parte del suelo se convierta en tierra seca y árida. En la inauguración de la Unidad de Capacitación de Tuxtla Gutiérrez del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas, el gobernador Manuel Velasco Cuello reiteró el compromiso de su gobierno para aumentar la productividad y procurar que la economía de las familias chiapanecas crezca de forma sustentable. Un día como hoy, pero de 1985, México lanza al espacio su primer satélite llamado Morelos 1. Mi nombre es Iberlara, que tenga un excelente inicio de semana.